Oh, quiero a Dios que me sé, si supieras lo que invento Gracias mi amor, por la ternura que me das Por el cariño, las cosas simples, siempre Señoras y señores, muy buenas noches Bienvenidos, le dice RCN Televisión Hoy orgullosamente presentamos en esta fecha muy especial Algo también muy especial Este programa es el lanzamiento del más reciente trabajo discográfico De una gran artista La señora Claudia de Colombia Desde luego, que no hay que adelantarse a los aplausos de ustedes Porque son unos aplausos merecidísimos Que seguramente están escuchándolos toda Colombia ¿Por qué? Porque son 15 años Jairo Alonso 15 años de una labor extraordinaria 15 años de una imagen nuestra en el exterior 15 años que además, no solo ha recolectado discos de oro Sino la misma cantidad de discos de oro Ha sido reproducida en aplausos 15 años de labores continuadas Yo creo que eso vale la pena Jairo Alonso Como no, vale la pena y por eso los estamos invitando a ustedes Muy cordialmente, pero muy cordialmente A que sigan con nosotros en los siguientes minutos Además, orgullosamente les podemos decir Que el trabajo en la parte de video Lo que se está haciendo en todos los países En los países más adelantados en este orden Es una cosa sensacional Yo me voy a permitir decirles Que yo estoy muy orgulloso De que se produzcan videos de esta calidad En nuestro país El trabajo que ha hecho Claudia de Colombia Bueno, tiene experiencia de dos películas También su actuación fue sensacional Ustedes lo van a poder apreciar en los siguientes minutos Así que entonces, los dejamos con este especial Claudia de Colombia, la señora Para ustedes ¡Aplausos! 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 Estoy cansada de ser la señora Si al fin de cuentas ya no soy feliz Me siento como un ave en una jaula y necesito ya huir de ti Volar hasta encontrar quien se merezca lo que doy Andar hasta lograr lo que yo quiero del amor Sentir como otro cuerpo a mi cuerpo hace vibrar Saber que alguien me ama como tú jamás podrás Y que quizás Otro me despierte las caricias que hay por dentro Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me reviva la ilusión que tú has matado Otro que me dé lo que tú nunca me has brindado Estoy cansada de vivir a solas De darlo todo y nada recibir Me siento como un mueble en esta casa Y necesito ya huir de ti Volar hasta encontrar quien se merezca lo que doy Andar hasta lograr lo que yo quiero del amor Sentir como otro cuerpo a mi cuerpo hace vibrar Saber que alguien me ama como tú jamás podrás Y que quizás Otro me despierte las caricias que hay por dentro Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me reviva la ilusión que tú has matado Otro me reviva la ilusión que tú has matado Otro que me dé lo que tú nunca me has brindado Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me despierte las caricias que hay por dentro Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Otro me desate el huracán que hay en mi cuerpo Gracias.